Otras tres mini historias para hoy. Historia 1. El milagro. Conocí a mi esposo en la iglesia de forma casual. Nos veíamos cada fin de semana. Un domingo fue el día en el que pensé que no volvería a verlo, ya que él no era de mi país. Y esa mañana se despidió de mí, pero resulta que tuvo que volver. Así que se presentó la oportunidad y nos fuimos conociendo poco a poco. Cuando se dio cuenta de que sentía algo por mí, me pidió que por favor ya no me acercara a él. Y que solo habláramos cuando se tratara de algo sobre la iglesia. Sinceramente me sentí muy mal, ya que desde que él regresó a mi país y lo conocí mejor, me fui enamorando. Pero no se lo había dicho debido a que él siempre me decía que no quería casarse, que no estaba en sus planes. Un día una amiga de la iglesia se enteró que él ya no quiso que siguiéramos siendo amigos ni tener contacto. Pero la razón era que él no pudo terminar sus estudios. Y pensó que yo jamás me fijaría en una persona que solo hizo la secundaria. Ya que mis papás no lo iban a aceptar, pues ellos son profesionales. Yo estaba en la universidad cuando un compañero me acompañó a la iglesia a dejar unos documentos. Y él estaba allí, lo saludé y en esas mi compañero me pidió que fuera su novia. Yo obviamente le dije que no, pero lamentablemente cuando vio esa escena, él se retiró y no alcanzó a escuchar que yo rechacé al otro chico. Tiempo después, una amiga en común de la iglesia nos reunió para aclarar las cosas porque ella era tan amiga mía como de él y quería lo mejor para los dos. Gracias a Dios que se aclararon. Volvimos a platicar como amigos. Un día me invitó a comer un helado y estando ahí me pidió que fuera su novia. Habló con mis padres y ellos le dieron su aprobación. Unos días después, de la nada, bajando las escaleras del salón de la U, me desmayé y recibí un golpe en la cabeza que me ocasionó pérdida de memoria temporal. Él llegó a mi casa. Yo no sabía quién era, pero me abrazó muy fuerte y con los ojos llorosos me dijo que haría todo para que lo recordara y volviera a enamorarme de él. A los tres meses pude recordarlo, pero durante ese tiempo, aún sin recordar que ya era mi novio, sentía mucho cariño por él. Lamentablemente, la pérdida de memoria afectó mi desempeño en la universidad y mi carrera se arruinó. Meses después, nos casamos. Cuando quise quedar embarazada, me dijeron que yo no podría tener hijos, ya que desde los ocho años tomaba medicamentos muy fuertes que me habían dejado estéril. Pero él jamás se rindió y me dijo que íbamos a tener un hijo sí o sí. Hasta que un día me hice la prueba de embarazo y salió positiva. Ahora tengo una linda hija. Es mi milagro. Historia 2. Vender pasteles salvó mi vida. Soy la mayor de mis hermanos. Crecí en un hogar muy bonito. Mi mamá siempre fue una mujer trabajadora y afortunadamente siempre tuvo cargos muy importantes. Viajaba mucho, por lo que pasaba meses fuera de casa. Por eso decidieron que papá cuidaría de nosotros y de la casa. Un día nos enteramos que mi mamá tenía otra familia, tenía un esposo más joven e incluso estuvo embarazada y lo ocultó todo el tiempo que estuvo por fuera. Tras ese suceso mis papás se divorciaron. Yo estaba en plena adolescencia. En ese momento tenía un novio con un hogar muy lindo. Así que me dije a mí misma, mí misma, sería una grandiosa idea embarazarme de este chico y así pertenecer a esta familia. Tiempito después salí embarazada de mi novio. Tardé en darme cuenta de que esa decisión me cambiaría completamente la vida. Aunque seguía estudiando, empecé a vender los pasteles que mi papá hacía y hasta aprendí a hacerlos. Me separé del papá de mi hijo, pero seguimos siendo amigos. Un día me llama un chico y me dice que una de las maestras que me compraba era su tía y que se acercaba a su cumpleaños. Que si le podía llevar un pastel. Inmediato le dije que sí. Sí, lo hice y se lo fui a entregar a su casa. Salió a recibir el pastel un hombre muy guapo, totalmente tatuado. De esos que te dejan en terapia, pero aún así te gustan. Me puse tan nerviosa que se me olvidó cobrarle. A los días me marcó y me dijo que el pastel estaba increíble. Que si no le podía vender uno mini, pequeño. Por pura emoción le dije que sí y que se lo llevaba por la noche. Pues me puse manos a la obra. Cuando llegué a entregárselo me invitó a pasar y nos comimos juntos el pastel. Me enamoré locamente. Solo había visto a mi hijo una vez y él fue muy bueno con mi niño, así que más me gustó. Al tiempo salí embarazada y me propuso matrimonio. Yo quedé fascinada, estaba viviendo mi sueño. Nos mudamos a una casa que su papá le había dejado en una comunidad muy pequeña a unas dos horas de mi ciudad. Llegamos a aquella casa que estaba en obra negra y sin puertas, así que mi papá nos ayudó para terminarla y amoblarla. En menos de un mes comenzó mi martirio. No me dejaba maquillarme, tenía que vestir ropa muy holgada y tapada. No podía trabajar aunque no teníamos nada de dinero. No podía hablar con mi familia. Además, empezó a menospreciar a mi hijo por su color de piel. Yo me quedaba callada, pues le tenía miedo. Un día me enteré que el esposo de una vecina estaría de cumpleaños. Y como no tenía nada que hacer, me puse a hornear y les regalé un pastelito. Todos los vecinos que asistieron a la fiesta quedaron encantados y comenzaron a encargarme pasteles para sus fiestas. Yo los hacía a escondidas para poder darle a mi hijo dinero para la escuela. Además, comencé a ahorrar porque estaba esperando otro bebé. Hasta que un mal día, una vecina tocó a mi puerta y salió mi esposo. Y le dice que les encantó el pastel que le había vendido, que era un hombre con suerte y que quería encargarme otro para el cumpleaños de su hijo. Él le agradeció y le dijo que yo no estaba. Pero cuando ella se fue, mi esposo se desquitó conmigo. No puedo decirles cómo, pero ya se imaginarán. Yo estaba muy asustada. Esto volvió a repetirse días después, esta vez en frente de mis hijos. Mi pequeña de tres años solo lloraba y mi hijo de seis se escondió debajo de la cama y llamó a su papá. Horas después, llegaron mi ex, mi hermano y mi papá a la casa. Los vecinos llamaron a la policía y me regresé a mi ciudad. Pasaron algunos meses cuando mi ex, el padre de mi primer hijo, me dijo que su mamá, que había partido, le dejó algo de dinero, que él me pondría una pastelería. Y así fue como puse mi negocio. Hoy en día es mi actual esposo y ahora contamos con cinco sucursales en mi estado. Así fue como vender pasteles salvó mi vida. Tercera historia, no soy la segunda de nadie. Trabajo en una empresa de comunicaciones. Me iba bien, ocupaba un puesto de supervisora. Un día llegó un nuevo jefe a la empresa. Al tiempo me dijeron que me iban a cambiar de área. Una con menos beneficios y en el lugar más recóndito y feo que hay. Yo no entendía por qué me estaba sucediendo todo esto. Así que le pregunté las razones a mis superiores y me dijeron que porque yo era poco empática con los clientes y que ya no cumplía con las características necesarias para ese cargo. Aunque me parecieron excusas baratas, acepté el cambio. A los meses recibí una llamada tarde en la noche de mi nuevo jefe. Yo no le contesté por la hora, pero me llegaron unos mensajes que decían ¿Qué es lo que usted tiene con mi marido? Resulta que su esposa cogió el celular para llamarme. Yo decidí no responder ese mensaje, pero el otro día llegué a la empresa furiosa. Fui a hablar con el gerente general. Le dije que ya había descubierto la verdadera razón por la que me bajaron de cargo y que era una completa falta de ética e injusticia. Resulta que la esposa del nuevo jefe tenía unos celos enfermizos y sospechaba que el esposo tenía una aventura conmigo. Le pidió que me despidiera, pero como no podía hacerlo porque sería despido injustificado, decidió enviarme a ese rincón oculto. Cabe aclarar que jamás tuve nada que ver con ese señor. Yo sí me valoro, me respeto y jamás seré la segunda opción de nadie. Recuerden que nada de esto me sucedió a mí. Simplemente les cuento y les leo las historias que me envían. Si quieren saber más de mi día a día con mi bella familia, pasen por mi Instagram, arroba Ruth Castro Montoya.